Desde la Universidad La Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado de la UTEC graduó una nueva promoción de posgrados en Derecho Laboral, Formulación y Evaluación de Proyectos y Marketing Digital. Durante el acto, que fue presidido por autoridades académicas de la facultad, el decano de la misma instó a los profesionales a mantener vivo su compromiso con la formación continua. Universidad Tecnológica de El Salvador